y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romeo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimate alliance en el día que se me cae en la cara de vergüenza cuando leí este comentario vale juan carlos torres mantilla ha comentado lo siguiente podría ser una de hulk con mayúsculas o de tanos y yo digo me pongo a revisar el canal y digo no 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 he sido capaz no he sido capaz de hacer lo que me estoy pensando y es que es verdad que no había una de hulk y de ni de tanos bueno de tanos hay una de tanos del infinito pero faltan una de tanos normal y yo digo viendo esto viendo esto vale viendo esto viendo viendo esto viendo no he hecho una de hulk que bueno por cierto todo esto es para enseñaros en el siguiente vídeo que mira ahora tenéis que ir a darle like a la colección de cosas que tengo de colección de hulk sin más compañeros lo siento no tenía guía hecha de hulk me parece una vergüenza por mi parte vale dicho lo cual os vamos a explicar el gigante esmeralda hulk que importante lo primero lo primero lo primero que tenéis que hacer es llevarle esta skin vale si no me llevas esta skin a mí ni me mires porque el que diga lo contrario de que planeta hulk no es el mejor cómic de marvel no sabes sin más tenemos un personaje con julk aplasta palma de atronadora carga imparable aplastamiento gamma rasgos super fuerza vale como que más podemos interpretar tiene una fuerza de 24.000 casi 50.000 de vida 25.000 o sea 20.000 de durabilidad lo cual nos confiere a este personaje unos aplastes una vida de todo qué pasa con esto que lo podemos llevar de dos maneras distintas o como lo llevo yo que lo llevo a recuperación de vida salud y a tiempo necesario para rescatar un aliado y resistencia a interrupciones tanto cuando vas a recuperar a rescatar un aliado como cuando vamos a hacer una un ataque pero que esto también lo tengo puesto un poco por la vida vale la vida puede ser o por regeneración de vida porque por ejemplo veis restauran 3.4 por ciento de vida y restauran 2.100 por ciento de vida o por vida total vale sin más todo lo que busques de regeneración de vida os vale a la hora de incrementar o sea de hacer esto del de rescatar un aliado porque ya que tenemos más vida pues lo aprovechamos tanqueando el daño y nosotros pudiendo recuperar un aliado que tengamos tirado en el suelo o lo podemos llevar a un daño porque además este daño es brutal porque esperate donde estaban aquí porque simplemente lo tendremos que llevar a daño contundente si os fijáis 1 2 3 y 4 ataques son a contundente simplemente con que este personaje le llevamos a fuerza a daño contundente y similar ya también tenemos una máquina de destrozar bocas es decir aquí parte bocas como 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 que no existieran estamos hablando de un personaje muy sencillote pero que a la vez pues eso nos da el doble juego de tanquear o de repartir mandobles como que no hubiera un mañana que la verdad hace un personaje bastante bastante interesante bastante peculiar y bastante necesario en casi cualquier ámbito vale ya sea o repartiendo mandobles directamente pues eso usándolo para salvar vidas vale es un hulk ángel y vamos a analizar un poquito los personajes los equipos donde llevar a hulk y en cual de las dos maneras llevar a hulk si dejamos de hacer un poco el imbécil y nos vamos a donde teníamos que ir aquí vale lo tenemos para empezar en defenders con el lukage dar devil iron fist electra doctor strange y the punisher pues aquí sinceramente me gusta con dar débil o sea aquí sería un hulk a vida junto con dar débil doctor strange y si acaso electra vale me parecería muy buen muy buen equipo y yo aquí si quieres poner a hulk a daño pues si acaso cambiaría a dar débil por lukage o también podemos cambiar electra por a ver aquí el juego está claro si ajul lo llevas a vida no va lukage lukage va a vida oa daño hacen el mismo papel los dos por lo tanto se estorbarían el uno al otro por lo tanto los dos juntos no los veo en el equipo si acaso dar débil sí que estaría en el equipo porque nos haría la función de usar el ecolocalizador ese y poder tener más impacto crítico más en paz daño porque nos refleja el impacto crítico y si acaso después iron fist o electra por la sencilla razón de que los dos tienen bastante buena ruptura de resistencia o doctor strange y punisher o sea esas selecciones vale la verdad es que bastante bien vamos a seguir buscando y tenemos bueno en avengers originales pues aquí compañero busco los cuatro que hay es lo que hay sí que es cierto que no hemos mirado con defenders tenemos un resistencia no está mal no está mal bueno en en avengers originales sin más no le viene bien porque el especial de hulk no es necesario yo creo que da tiene más daño base que que necesidades de daño especial pero bueno me ha saltado alguno no 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 saltado ninguno vale pesos pesados donde sí estaría guay tener a hulk aquí volvemos a la misma hulk si lo llevamos a vida con no va a combinar ni con coloso ni con la cosa vale y si le llevamos a daño no lo combinaría ni con lukage ni con venom sí que es cierto que ya sería la segunda mejora con lukage pero sin embargo uff la verdad es que este equipo es un poco una mierda el que saldría vámonos no porque podríamos llevar a drax drax como romper defensas romper resistencias todo en plan área uff 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 joder fijar que me llevo horas con con hulk hulk ha sido el primero que subió a 300 a ver hulk a vida con tor área drags a daño a rotura de defensa y como soporte es que no hay ninguno claro aquí como soporte podrías usar a cualquiera de los otros tres y si lo queremos llevar a daño llevar a coloso a la cosa a los dos o sea a tor de área a hulk y drags poco sí que la estadística está le viene de perlas pero le viene de perlas porque la fuerza básica le viene de perlas a hulk pero equipo complicado equipo altamente complicado vale seguimos y lo tenemos en avengers con energía que tampoco me congratula mucho Tampoco me congratula nada así que aquí repetiríamos equipo a iron man hulk la avispa y todo era el que estaba 1 2 Hay a venirse los signales a iron man la avispa todo el jugo no semana me equivoco lo que pasa es que os digo Tampoco os preocupéis mucho en este porque el tema de energías y hulk pues le dan un poco igual Vale seguimos buscando De momento el complicado era el que me estaba gustando para hulk Vale grandes intelectos Con resistencia Hulk Black panther Fijos En área podría y se podría llevar o doctor strange ostras la verdad es que aquí tienes buen equipo Personajes fijos o sea contando que hulk es personaje fijo fijo Lo que pasa es que aquí tenemos la limitación de llevarlo a daño o sea perdón A salud Llevando a hulk a salud Primera opción de rotura de defensas podríamos llevar o a black panther o a morbius Vale En área tienes grandísimos personajes de área como son iron man spiderman doctor strange y doctor doom Vale y cualquiera de los otros dos de complemento El que más os guste pero buen equipardo hay aquí a resistencia Ojito que de a perla a hulk también a hulk a vida la resistencia le va bastante bien Vale seguimos porque nos tiene que quedar uno Uno si no me equivoco aquí lo tenemos Cuatro fantásticos de reserva ojito otro interesante porque tenemos Repetimos look age que no le viene bien repetimos spiderman que si le viene bien Repetimos black panther que si le viene bien Por lo tanto partimos de black panther a romper resistencia hulk a vida No cambiamos aquí hulk a daño vale spiderman a área o spiderman o tormenta o ghost rider Y look age a resistir daño vale aquí podríamos tener el mejor equipo con hulk Porque hemos repetido black panther en otro sitio lo teníamos a look age lo teníamos en tres sitios con hulk Donde hemos dicho que eran bastante interesantes y a spiderman también lo tendríamos repetido en varios sitios por lo tanto Probablemente os recomendaría este equipo Black panther hulk spiderman look age siendo hulk el personaje a daño pero no a rotura de resistencia ojo Para eso llevamos a black panther como personaje a daño Seguimos y no ves pues ya me queda más solo este pues probablemente vamos a probarlo vamos a probarlo Hemos dicho look age Look age por aquí hemos dicho black panther spiderman A ver a cuánto se le va a las estadísticas Probablemente este es el mejor equipo para hulk que hay Vale Le suben casi bastante Le vienen bastante bien Le vienen bastante bien es que fijaros 9 en fuerza 4 en resistencia 1 en especial que nos da igual 7 en resistencia En resistencia de esta como me saldrá En resistencia especial El otro es de la habilidad perdón Le viene bastante niquelado esta este equipo a hulk eh Ojito Ojito compañeros Que este equipo le viene de perlas a hulk Porque potenciamos donde tiene sus virtudes Y que es cierto que no le potenciamos la salud básica Por lo tanto ante equipos así lo que tendríamos que hacer es que los isos Más a resistencia, más a escasalud Pero ojito porque este equipo le viene de perlas compañeros Sin más Decidme que os ha parecido brutal Podría ser este equipo con hulk Y si queréis analizamos el próximo día de manera exhaustiva Porque con isos y todo cada uno Este equipo como quedaría Claro, siendo hulk Volvemos a la misma Esto es siendo hulk protagonista Aquí esto depende de si queremos Un equipo en conjunto O un personaje en concreto Que sea destacable por encima de los demás ¿Vale? No siendo que me digues Oye Romeo es que luego No, es que Esto está hecho para Para que Hulk sea el héroe Y los demás son complementos Cuando me estáis pidiendo el equipo Pasa lo mismo Es que este no destaca No, pero es que estamos mirando un complemento O sea, estamos mirando un conjunto Es un poco complicado Y que un poco que tengáis en cuenta A la hora de resolver Y ver las guías ¿Vale? Así que sin más Espero que os haya gustado Si es así no dudéis en dar la dedito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis Tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Hulk Perú!